Que calor, oh, en la arena, tú me calientas más suerte que el sol, 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 nena Que problema si te hago el amor, oh, 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 oh Si te hago el amor, oh, 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 oh Cuando me bailas así, de ti quiero repetir Los besos que tú me das, mami, yo te lo adoré